Sí, exactamente. Es un momento muy especial en relación a la salud, en relación a valorar todo lo que hemos, con esta cuarentena, estamos viviendo, compartiendo con la familia. Hay valores que por ahí, por vivir apurado, uno los postergó, dejó de hacer cosas y hoy en día les estamos disfrutando. Y creo que todo eso tiene que ver con la salud. No es solamente estar sano de cuerpo, sino de mente, de alma. Tener una vida en general saludable, una vida que tenga buena alimentación, actividad física, descanso, momentos lindos, disfrutar con amistades, con la familia. Y hoy en día creo que esta cuarentena nos hizo parar, nos hizo frenar y nos hizo ver que la naturaleza se está acercando a la ciudad, se están acercando los animales a los humanos, que estamos disfrutando de nuestros patios, de nuestras familias, de nuestros cariños, nuestros afectos. Tal vez no directamente, a todos nos pasa, yo con mi familia directamente no me estoy viendo, pero nos estamos encontrando de otra manera, estamos disfrutando de otras cosas, estamos haciendo cosas, manualidades, estudiando, ordenando la cabeza, la casa, y eso es hacia la salud todo esto, ¿no? De todas maneras, se sigue insistiendo. Esto que decís es muy importante, que tiene que ver con la carga mental de todo esto. Pero sobre todo, y ya lo venimos escuchando en la voz de muchísimos profesionales de la salud, ahora te se muevas vos también al mensaje también de mantener una vida sana, de entender que si estamos sanos, si estamos fuertes, podemos combatir mejor cualquier tipo de virus o amenaza. Por supuesto. Y estábamos muy entusiasmados con el evento este año, y va a ser más grande porque va creciendo. Como vos bien dijiste, cada ONG, cada institución que tiene que ver con la salud, a diario trabaja con lo suyo, pero a su vez cada una de nosotros nos unimos, y en este momento era un día muy especial, iba a haber números artísticos para niños, para grandes, iba a haber actividad física, degustación de productos sin TAC, sin azúcar, mediciones de presión arterial, glucosa, frecuencia cardíaca, consejos. Todo este evento tiene un objetivo también, es que la gente sepa que si tiene alguna patología, sepa que alguien lo va a contener, que alguien lo va a orientar, lo va a ayudar, y que hay ONG que se encargan de cada patología en especial, de conseguirle medicación, dónde tienen que ir, de asesorarlos, de acompañarlos, que no se sientan solos. Es un poco ese era el objetivo del evento de ahora. Bien. Que bueno, ahora, como no pudimos realizarlo, les pedimos a la población que en honor al día de hoy haga cosas saludables, que coma sano, que no fume si es que fuma, que trate de hacer actividad física, que hoy en día todos los gimnasios estamos dando clases virtuales para que el público nuestro no se quede quieto, para sobrevivir nosotros también, porque esto es duro también para nosotros. Sí, seguro. Y para que cuando todo esto pase, la gente tenga un estado de salud bueno, en general, ¿no? Ya que mencionabas lo de las clases virtuales, están teniendo muy buena aceptación, cada vez más gente, incluso gente que no estaba entrenando ni haciendo nada antes, ahora lo está empezando a hacer. Al principio, marzo, como había muchas cosas gratis, hacían lo que encontraban, lo que les gustaba. Después como que cada uno tuvo ganas de hacer con su profe en la clase y, bueno, así fue que se sumaron a las clases virtuales. Bien. ¿Cómo la llevas con eso? Re lindo. La verdad que estamos muy motivados. El staff está motivado, los alumnos, nosotros. Estamos sumamente entusiasmados y creo que esto es una herramienta que se va a poder usar en el futuro para aquella gente que está lejos, que se mudó, que no nos puede ver, no nos puede seguir. Que no tiene tiempo y por ahí quiere hacer algo extra el fin de semana y tiene guardado en su celular una clase, pero con su profe, que lo conoce y sabe lo que necesita. Eso es importante. Y que tiene a veces la clave de la motivación necesaria. Claro, también. Sí, 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 sí.